cuadrado, vimos el rectángulo, vimos el triángulo, vamos a ver el rombo, como es el rombo, yo tengo un rombo supongamos que tiene 2 centímetros de lado, el lado 2 centímetros y del rombo yo tengo que conocer estos dos valores, a este lo llamamos D mayúscula y a este D minúscula que son las diagonales del rombo, D mayúscula y D minúscula, primero el perímetro de un rombo lo vamos a poner acá, sabemos siempre que el perímetro es la suma de los lados, 1, 2, 3, 4 de 2 centímetros, o sea lado más lado más lado más lado, en este caso 8 centímetros, 2 más 2 más 2 más 2, 8 centímetros, siempre el perímetro se mide en centímetros, metros, lo que sea, pero no al cuadrado porque eso es para el área, cuando estamos multiplicando centímetros por centímetros, entonces en este caso de un rombo de 2 centímetros los de lados, como tenemos 4 lados, lado más lado más lado más lado, perímetro es la suma de los lados vamos con el área, el área de un rombo es esta diagonal multiplicada por esta diagonal y dividido 2, o sea D grande por D chica dividido 2, eso es el área si suponemos que esta D es 3 centímetros y esta D es 2 centímetros, ok, entonces el área va a ser 3 centímetros por 2 centímetros dividido 2, 3 por 2, 6 centímetros por centímetro, centímetro al cuadrado dividido 2, simplifico y me queda que el área de este rombo es 3 centímetros cuadrado, y que significa que si yo tengo un cuadradito de 1 centímetro lo voy a poder poner 3 veces adentro del rombo, ahora porque el área de un rombo que lo vamos a poner acá, así ya nos queda, es diagonal mayor por diagonal menor dividido 2, vamos a pensar por qué esto es así, es fácil, es fácil, imagínense imagínense que yo tengo acá dos triángulos, si yo tuviese un triángulo acá y otro triángulo acá este triángulo de cualquiera de los dos tiene como base esta medida que es de chiquitita, lo dibujo acá uno de los triángulos, supongamos el de arriba, lo dibujo acá, y este triángulo tiene esta base que mide D minúscula y tiene una altura, y esa altura es la D grande dividido 2, porque para este lado y para este lado se divide por 2, entonces la altura de este triangulito es D dividido 2, bien, pero nosotros sabíamos que base por altura dividido 2 es el área de un triángulo, entonces yo quiero calcular el área de este triángulo es base, que es D, el área de este triángulo chiquitito, es D por la altura que ahora dijimos es D dividido 2, todo dividido por 2, porque es la fórmula del triángulo para calcular el área, y acá estoy calculando el área de un triángulo, pero el rombo tiene dos triángulos y son iguales, entonces multiplico por 2, si multiplico por 2 se me simplifica este 2 con este 2 y me queda que el área del rombo es D chica por D grande, esto es lo mismo ponerlo así que así, dividido 2, que es ni más ni menos que lo que dijimos como fórmula del área de un rombo, fácil ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!